El director general de la región sur, para mí es un honor anunciarles que las distintas actividades que se van a realizar para concientizar a toda la población sobre lo que significa la conmemoración de la semana del parto respetado. Y también siento la verdad que es un orgullo que el servicio, desde el servicio de obstetricia, juntamente con las autoridades del hospital, se esté trabajando en maternidad central a la familia, parto humanizado, y volviendo a lo que deba ser, y por sobre todas las cosas, los derechos humanos de cada uno, que es ponerlo en valor. Recuerdo todo el trabajo que hicieron desde el hospital, desde el año 2016, juntamente con la Organización Panamericana de la Salud, para llegar a tener una nueva maternidad con todos los requerimientos y las concepciones que se requiere hoy con la humanización del parto, con el acompañamiento a la mujer embarazada y en el porparto inmediato, cosa que ha sido considerada en el nuevo edificio a construir desde el hospital Chestacó. Cabe destacar que nuestra maternidad, como decía recién el doctor Fredenberg, ya hace varios años que viene trabajando en este nuevo ícono, y que eso nos ha permitido poder ser uno de los servicios elegidos para las mejoras edilicias que nos hacen falta, y que si Dios quiere, dentro de poco vamos a tener acá en San Rafael con el nuevo hospital. Bueno, son muchas las tareas que estamos desarrollando durante esta semana, y básicamente el lema de conmemoración de esta semana es el que queremos transmitirle a ustedes. Es muy simple, menos intervenciones, más cuidados. En esta historia del parto respetado, a lo que se apunta es a tratar de dejar de hacer en forma rutinaria prácticas e intervenciones que antes se hacían en forma permanente y a todas las pacientes. Ahora la idea es tratar de hacerlas solo cuando hace falta y tratar de aumentar los cuidados para mejorar el número de nacimientos de partos normales. Este viernes a las 9 horas, en el Salón Renacer, a celebrar la Semana del Parto Respetado, donde vamos a disertar los distintos integrantes del equipo de salud sobre cómo estamos trabajando para lograr que esta maternidad sea una maternidad segura y centrada en las familias. Hemos organizado unas jornadas que van a comenzar a las 9 de la mañana, van a haber distintas charlas sobre la ley del parto respetado, inscripción del recién nacido, cuidados de que ingresa la paciente al servicio de maternidad y no va a tener ningún costo. Están todos los profesionales, la comunidad invitada, estudiantes de enfermería, estudiantes de obstetricia, están todos invitados a estas jornadas. Gracias.